Música Estamos en conjunto con Bodega Calistra haciendo esta cata vertical Música Música Vamos a probar cochechas distintas, líneas distintas Música Porque van a acabar un trabajo de años, de uso Pueden validarte el día de hoy, tenemos ciertos tiempos, el primer caso es un paté de ave Música Música Gracias por ver el video.